Luis es un docente comprometido con el aprendizaje de sus alumnos y desde hace algunos años se está planteando cómo introducir las tecnologías de la información y la comunicación en su clase, pero está abrumado por la cantidad de recursos TIC que tiene a su alcance. Sin embargo, su compañera Daniela, que es una friki de las TIC, está satisfecha con el curso que ha realizado y tiene muchas ganas de ponerlo en práctica en sus clases. Luis y Daniela quedan a tomar un café. Daniela le explica que el curso se basa en el trabajo por proyectos y le muestra su propio blog de aula que ha creado y que aplicará como complemento en sus clases presenciales. Lo mejor, afirma Daniela, es que ha podido hacer el curso a cualquier hora y desde cualquier lugar. Además, le dio confianza que el curso estuviera diseñado por pedagogos y avalado por docentes TIC con experiencia. Mientras lo realizaba, descubrió que el uso de Blogger en la educación aporta múltiples beneficios. Para usar Blogger únicamente se necesita una cuenta de Google, nada de conocimientos avanzados de informática ni de instalaciones. En un blog, los textos que construyen los alumnos son más reflexivos y trabajados, muy distinto a cómo se escribe en las redes sociales. Por eso, es una fenomenal herramienta de comunicación que además fomenta la participación activa de los alumnos. Y lo mejor de todo es que un blog permite integrar elementos multimedia. Luis pregunta a Daniela si él también podrá usar esta tecnología en su centro, a lo que ella le responde que, por supuesto, ya que Blogger es una herramienta flexible que se adapta a cualquier tipo de tecnología ya existente en un centro o instituto. Daniela le comenta que el curso no acaba con la creación del blog. Ella ahora está en contacto con otros docentes compartiendo experiencias e informándose de las novedades a través de la comunidad privada de Selectic en Google+. Luis muestra su entusiasmo por el curso y le pide a Daniela que le pase por mail el link de la inscripción. ¿Y tú, quieres crear tu blog de aula?